Hace un año y cuatro meses Hace un año y cuatro meses que no veo calidad Oye mira mi negrita, oye mira dónde está Le pregunto a mi hermanita y no sabe contestar Hace un año y cuatro meses que no veo calidad ¡Airela! ¡Airela! Hace un año y cuatro meses que no veo calidad Oye mira mi negrita, oye mira dónde está Hace un año y cuatro meses que no veo calidad Le pregunto a mi hermanita y no sabe contestar Hace un año y cuatro meses que no veo calidad Cari 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 oye mamá Hace un año y cuatro meses que no veo calidad Hace un año y cuatro meses que no veo calidad Hace un año y cuatro meses que no veo calidad Ahora le toca a mi redención La tarde su guaguaco La tarde su guaguaco Y a los barrios de Caracas Que le gusta encumbachar Con la guaracha y el mambo El cencerro y el bongo No olviden No olviden Que ahora Pueden vacilar Este guaguaco sabroso Que le brinda redención Ahora le toca a mi 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 redención Abrieta un pelo bueno la rumba Y que rico son Ahora le toca a mi redención Oye te lo inspiro y te lo canto mi corazón Ahora le toca a mi redención Con los tambores, con los tambores Ahora le toca a mi redención Y vengo cantando sabroso Con la renovación Ahora mi tonto a mi perención Bueno, bueno, baila mi lumba y baila mi sol Ahora mi tonto a mi perención Y ahora viene mi piano Arrollando con mi chancón Las teclas modernas Chacahito, vaya Chacahito, vaya Chacahito, vaya Chacahito, vaya Chacahito, vaya Recuerdo a mi madrecita Recuerdo a la virecita Un saludo caluroso a toda la humanidad Navidad Navidad Recuerdo a mi madrecita Recuerdo a mi madrecita Cuando llega el navidad Recuerdo a mi madrecita Cuando llega el navidad Ay, que descansa el pan Cuando llega el navidad Y un ramo de flores Me voy a llegar Cuando llega el navidad Y en mis canciones Me va a llegar Cuando llega el navidad Ay, cuando llega el navidad Y en mi madrecita Y en mis canciones Me va a llegar Cuando llega Navidad Y si cuando os va a bailar Cuando llega Navidad Ay no se pongan a llorar Cuando llega Navidad Yo solo tengo que recordar Cuando llega Navidad Cuando llega Navidad mamá Cuando llega Navidad Cuando llega Navidad Jacoba Basura Es un zapatero Con pobre guaracha Rumba y golero Es un muchacho Muy bajadero Le gusta la rumba También el bolero Pero Jacoba Basura Es un zapatero Es un zapatero Con pobre guaracha Rumba y golero Es un muchacho Muy bajadero Le gusta la rumba También el bolero Clava, 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 clava zapatero Arranca con tu clavo y tu cuero Clava tu clavo zapatero Clavadito, clavadito zapatero Clava tu clavo zapatero Revienda zapatero Clávate un clavo, zapatero Con su hijo, matero ¡Adiñalo! Clávate un clavo, zapatero 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 Oye, zapatero Clávate un clavo, zapatero Basura no sea majadero Ayer conocí una rubia Pero que rubia señores Tiene los ojos tan lindos Como si fueran dos flores Tiene los labios bonitos La rubia de mis amores Hay que verla caminando Pero que rubia señores Tiene un mirar que rebata Un caminar salamero Esa rubia si es candela Tiene rabia en el tablero Tiene un mirar que rebata Un caminar salamero Esa rubia si es candela Tiene rabia en el tablero Tiene rabia en el tablero Y le suena y le suena Tau, tau, la rubia quiere tumbar Caminar Tiene rabia en el tablero 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 Mira como mueve la cintura, la rubia tiene tumba La rubia es que es bueno y sabroso, la rubia tiene tumba Pero pasada que con mi nubia, con mi rubia yo gozo La rubia tiene tumba, pero que cambia mamá La rubia tiene tumba, 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 tumba La rubia tiene tumba, pasada de la silla, la silla de la